Conozco, fíjense, una vez... ¿Y por qué vos? Una vez bajé. Fugí porque no la voy a bajar. Fíjate vos, me la voy a bajar. No, era otra vez. Ahora esperamos que se meta ella y después nosotros intentamos. Espérate, porque voy a enseñar la concha aquí, ¿verdad? Miren. Yo le voy a enseñar la concha, está bien rica. Bueno, a las 4, a las 5, es lo normal, aquí el cafecito. Bien, bicho, para allá usted. En El Salvador, no sé, en otras partes. Ah, todavía las 3. Ahí usted, señores, quítese. Yo te voy a ir algo. Para los que trabajan en lugares así helados, así de que ya de alto rango, ¿verdad? Estamos hablando, ¿no? Así como el pital, que fresco. Que panda la tenía. Que panda de alto rango, hijo, te estoy diciendo. Hay que trabajar con aire acondicionado. Bueno, gente, ya nos echamos el cafezazo. Siempre toma temprano. Ya nos sentamos, los alimamos, dijo la, 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 la... De estar sentada ahí. Y, pues ahorita solo faltar desde el soñar y, pues, ya después... ¿Quién quiere mi concha? Se la regalo. Les regalo y les presto mi concha. ¿Y ustedes? 100%. Sí, yo me las hice. ¡Uy! El azúcar. Lo bueno es que no va a haber hormigas. Lo bueno es que no la tiro a la Jessica, porque no era que el palo hubiera ido a pegar. Es así. Es así. No me recuerdo. Es más pasada. Marviano quedó en el 2023, dijo usted. Marciana. Puede entregar a la concha vos. Marciana, Marciana. Le entrego a mi concha. Poco comida. No es nada. Yo no puedo aventar rellenas dulces. Quería hacerse un solo. Mire a vos. Le entrego a mi concha. Un poco. No sabe nada de esta vista. Mire pues se las entrego. Un poquito así como ir usada, pero... No, sí. Pero bien. Se mira abajo. Tratadita. No, no está mal tratada. No, no está mal tratada. No, no está mal tratada. No, sí. Vaya, pero está buena. Tiene un poquito de hoyito. Todo lo demás está bueno. Solo la entrada está mal. Hablando de tamales. Hablando de tamales. Qué rico tamales. ¡Tamales! 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 ¡Tamales de gallo! No, tamales de gallo. Yo le digo que hiciéramos hace poco. Pero como yo no me puedo hacer nada. Como yo diga que los hago. Pero al hacer, yo les aviso. Tienes canas. Sacándalas. Sacándalas. Son advertencias, bichas. Yo creo que... La gallina con huevos le dio. No, a mí me regalaron una gallina para mi cumpleaños. Y me gustó porque es color cenizo. Yo amo las gallinas cenizas. ¡Me voy a comer! Usted tenía... Usted ni quizás ni la... Es como gris. Alancámela que yo sí. Yo me pongo que me la saca. Mira que el día me sacaron un rollito así. Veinticuatro canas me sacaron. No, no, mentira. Veinticuatro canas me sacaron. 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 Y yo no me la dan. Y yo no sé por qué decir gallina. Y yo no quiero gallina. Si me ofrecen gallina. ¡Papala! Y agarrala y traela. Agarrame esta olla y ves si le cala el agua ahí, caliente las patas. Y mira tal vez me le cala, por favor. Mira nosotros deseando, mira. en vez de pensar en nosotros y decir la voy a llevar el canal del canal que es una gran muerte de hambre pensalo me ha valido peor todavía no hombre chile no hija estamos bien está yo la traía en la panocha como está la tuya La agarraron como que era cajón Que no cierra Como que era cajón Caja que no cierra Enorma y grasa Enorma es bueno Ay Dios mío Bendito ayudarme Germen Yo voy a llegar pura Sin cogerme No te va a bajar Mira esta Marta Ya me le dieron Como ya me le dieron Como era Choco Chocoflago 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 Como es que decía Chocolante Chocolante Como ya le dieron Chocolante Un gemen No te vayas Un gemen Vamos a Un gemen Allá va a ir a terminar De poner la link Un gemen No te vayas Dos gemen No te vayas Tres gemen No te vayas No a ella le toca Tres gemen No te vayas Cuatro gemen No te vayas Tengan Tres gemen a la inocente le han hecho pero no lo dijiste yo me baja qué sabor tiene y eso es rico mucha eso es rico chica dije yo cuando lo ploré cuando yo estaba joven no lo había probado eso es esto muchachas tan rico que es yo cuando lo comes lo dejó de la pita yo la jodí llegaron una cariñosa no por tu culpa no te dejaron así cariñosa que estás siguiendo yo soy bien cariñosa yo soy bien cariñosa yo le doy amor, ternura es cierto soy cariñosa pero no para usted mi amor eso le toca ver no tocar no mire vos sos cariñosa yo veo un niño y yo le acaricio si por eso somos cariñosas si estas y eso no importa que le desa la cabeza a ti y le dice ay que tierno es mi cuñito ahí está despierto mira la vez pasada me dio cólera y aquí lo voy a decir y solo porque no me acuerdo el nombre de esa persona ay estaba criticándome el cuerpo no me acuerdo pero me estaba criticando el cuerpo de un maitrío con un asumbugotillo así mira y ahí no pero chompleme la mejor vas a creer mire a la gente no se le va a caer bien o sea no le va mire uno está gordo están diciendo uy que gordo mire si uno está seco uy se la está acabando el marido mire esta es el modelo chico hey 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 mire es que chave espérate es que chave es que chave es que chave es que chave es que la seca es que la no se que pero no yo así me siento bien la verdad no se yo así me siento bien haciendo 10 de 10 la verdad bueno que yo no se pero a mi no me afecta ni cuando subo ni cuando bajo o sea como dijo ni me subo ni me bajo ni me subo ni me bajo ay mi hija poneme si rico eso rico más grande pasamos la tarea oye esta sabe el secreto poco a poco lo va revelando vamos a ver ahí abajo la huella la hubieran sacado la huella la huella espérese ahí déjala también lo dan de cazón más pero no hay no hay no hay esta pilla la tomaron de esta dije yo ni esta siquiera usted le echó tres no pues cinco le echó yo no voy a poder dormir hoy en la noche más rápido me largo mamá todavía hay hay cafecito y usted hablando que no hay esta joder es la antena ahí dejen el agüita allá arriba la hubiera dejado para que no se la bajó ahorita me voy a bañar tal vez los dan ganos de café usted como chinga las bajó